Oísteis que fue dicho, Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen los publicanos lo mismo. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Sed, pues, vosotros perfectos. Así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, quedémonos con la última frase del Evangelio de hoy. Que seamos perfectos nos dice Jesús, como nuestro Padre celestial es perfecto. La grandeza de nosotros está en parecernos a nuestro Padre. En la medida en que nos parezcamos a nuestro Padre, seremos perfectos, seremos felices y haremos felices a los demás. Por esto, el Señor Jesús sigue usando ese lenguaje. Han oído ustedes, o se les dijo, y dice Jesús, yo en cambio ahora les digo. Entonces el Señor nos está invitando a dar el salto de la ley al amor, que nosotros verdaderamente amemos. Y por esto, el que ama es aquel que va más allá de las normas. Y es así que el Señor Jesús nos dice, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? Si ustedes solo saludan a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? El Señor Jesús nos está invitando a que rompamos las barreras, a que rompamos los muros y sepamos ir más allá de lo que tenemos aquí cerca, más allá de lo que nos gusta, más allá de aquellos que nos caen bien. Porque nosotros tenemos que ver en cada persona a un hermano, en cada persona a un hijo de Dios. Por eso el Señor Jesús dice, se les dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que persiguen esta luna. Es decir, el Señor nos invita a ser verdaderos hijos de nuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Mis queridos hermanos, hagamos un pequeño examen y veamos si realmente nosotros tenemos un corazón parecido al de nuestro Padre Dios capaz de amar a todos, un corazón que se abre para todos o si tenemos un corazón cerrado que únicamente está para aquellos que nos caen bien. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús nos invita a ser como nuestro Padre Celestial. Seamos perfectos amando al estilo de Jesús. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.